Bueno pues como les comenté en el video que grabé hace un rato que estaba esperando el jefe pues si ya el jefe llegó y todo eso ya me explico que es lo que hay que hacer todo esto ustedes ven toda esa ramacera tirada que está abajo de los árboles pues esa ramacera hay que levantarlo y tirar al dumpster o al contenedor como le quieran llamar ustedes ven toda aquella ramacera que se ve hasta allá al fondo todo eso hay que levantarlo déjalo limpio el terreno porque este terreno primero se va a limpiar y después ya se va a preparar para ponerle pasto pues como les comento hay mucho que hacerlo pues ahorita estoy grabando este video nada más para que se enteren del trabajo que voy a hacer el día de hoy ya cuando yo termino de limpiar este terreno pues entonces yo les haré llegar a otro video para que se enteren como fue el terreno si es que no sé si alcanzan ver hasta allá al fondo hay un pedazo de madera que está con una bandera amaranjada hasta ahí hay que limpiarlo hay que darle todo esto de aquí para allá todo eso es bastante el terreno es que hay donde hay donde darle unos días de trabajo bueno pues hasta acá les dejo el video y si les gusta pues denle un me gusta un like y si también quieren saber todo lo que yo hago en el día de la semana pues presionen la campanita y se van a enterar todos los videos que voy a estar subiendo así es que espero que les guste el video así es que gracias o suscribanse a mi canal todo eso así es que tengan un bonito día y hasta el próximo video ok gracias adiós